¡Suscríbete! Ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada Y no me da la gana de pensar que nada es para siempre Si esta canción se acaba, que acaba el mundo para todos Todos somos nada, sin las palabras dime que nos quedan Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada Partes de guiones que quería olvidar Las melodías que una vez pensé que iba a perder Se tornan ahora bellas y valientes sinfonías Y hace tiempo que yo ya me fui Yo siempre me estoy viendo, pero siempre estoy contigo Aunque a veces pienses que no hay nada cuando me quedo mirando Como si estuviera ausente es porque estoy viajando No pienses que voy a perderme Si ya sé que el mundo seguirá tirando cuando ya no quede nada Y nosotros paguemos por la historia como simples hombres solitarios Reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban Por quererlo demasiado y me intento cada día Ser todo lo que había imaginado Y me encuentro y me encuentro Que la vida siempre tiene algo preparado Que supera cualquiera de mis fantasías Nada comparado con lo que realmente sucedía Sé que el mundo seguirá girando Sé que el mundo seguirá girando Cada día, cada día, cada día sucedía Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa Ellos cif look master Toda ausencia Abog·alá Ch staring T ICI ¿Con Foundation Más que D Más 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 Le